En este video voy a reaccionar a sus opiniones más controversiales de Jujutsu Kaisen. Y vaya que hay muchas. Bienvenidos familia anime, yo soy Kumaru y ustedes pueden participar en esta dinámica solamente comentando en la parte de comunidad el posteo que realizo cada semana con las opiniones controversiales que vamos a estar debatiendo o reaccionando a esta simplemente. Puede que te dé la razón, puede que no, puede que me hagas ver algo que nunca había visto. Así que ya lo sabes, si quieres salir en el próximo video, ve y comenta. Recuerda darle like, suscribirse, comentar, activar esa campanita, compartir y hacer todo lo que seas en esta plataforma. Así que comencemos de una vez. La muerte de Goyo no fue guionazo. Empezamos bastante fuerte. Personalmente yo te puedo decir que la muerte de Goyo en sí no es un guionazo porque se necesitaba para que la historia avanzara. Lo que sí fue un guionazo fue la manera tan horrible en la que se ejecutó esto. Principalmente porque literalmente Gagakutami se contradijo en casi todo lo que tenía que ver con el infinito y esta técnica para poder eliminar a Goyo. ¿A qué me refiero con esto? Pues realmente este corte de realidad o el corte del mundo que hace Sukuna, pues prácticamente es un corte. No es algo que divida los átomos desde adentro y por eso es que pudo superar al infinito porque realmente venía desde dentro de Goyo. Solamente es un corte más grande. ¿Y qué necesitas para que algo active el infinito? Que entre en contacto con esto. ¿Y qué necesitas para cortar algo? Entrar en contacto. Además de que más adelante Sukuna tuvo que hacer cánticos para poder activar esta técnica. Y poco antes de que eliminaran a Goyo en el mismo manga se nos mostró cómo realmente hay una flama, por así decirlo, dentro de los hechiceros que es la acumulación de energía maldita cuando se va a utilizar una técnica potente. ¿Tú crees que Goyo con sus seis ojos no hubiera visto nada de eso? Realmente lo que es el guionazo aquí es la ejecución porque fue muy pobre y patética, siendo totalmente honestos. Sí, Goyo se tenía que ir, pero como lo hizo Gege simplemente fue una porquería. Lo único que tenía que haber dicho era, ah, Sukuna aprendió la adaptación gracias a Majuraga. Ya, no tenía que dar ninguna explicación de niño listillo de secundaria que se cree súper inteligente. Sukuna no tuvo guionazos. Todo lo que tachan como guionazos tiene una explicación y trasfondo que lo explica o por lo menos le da una base. Sukuna tiene un chingo de guionazos que a veces no sirven para que avancemos en la historia, pero siendo totalmente honestos, aunque tengas una justificación, eso no implica que sea una buena justificación. Muchas veces es una justificación de porquería y por eso es que termina siendo un guionazo, porque no tiene sentido, justamente como lo de la muerte de Goyo. La parte triste dentro de todo esto es que podría haber sido explicado de una manera mucho mejor y más sencilla, así de fácil. Y digo, también en el caso de Sukuna en su batalla con Goyo tuvo muchísima ayuda, por así decirlo, que está justificada de cierta forma. Pero ¿cuántas veces no le salvaron el trasero a Sukuna Majuraga, el alma de Megumi, que es la que estaba recibiendo todo el daño de la expansión de dominio de Goyo en ciertos puntos? Después de esto también Sukuna queda prácticamente inconsciente por el Black Flash y Majuraga también sale de la nada. Literalmente a Sukuna lo estuvo salvando Gege y el guion una y otra vez. Y hasta se volvió el meme. Ah, claro, mi técnica antiguionazos de los guionazos que me irían a aplicar a mí. Sukuna siempre fue más fuerte que Goyo. El diálogo de Goyo diciendo que Sukuna no lo dio todo significa literalmente eso. Si el autor quería dar a entender otra cosa, hubiese escrito algo diferente. Así de simple. Me voy a ir de manera rápida con este. Y sencilla. Sukuna no era más fuerte que Goyo. Sukuna por eso tomó el cuerpo de Megumi. Sukuna de la era Heian no tenía con qué superar el infinito y las técnicas de Goyo. Por eso utiliza a Megumi porque es el usuario de las 10 sombras. Y literalmente solo tienes que tener ojitos y entender los contextos para darte cuenta de todo esto. ¿Cuántas veces no se iba a ir Sukuna al otro mundo con sus poderosísimas técnicas si no es porque tiene las de Megumi? ¿O porque tiene el alma de Megumi recibiendo las expansiones de dominio? ¿O porque Majuraga llega y lo salva una y otra vez? Y también hay algo muy importante dentro de esto. Hay contextos dentro de cada uno de los textos. Hasta el mismo Gekka Kutami ha dicho varias veces que nosotros podemos tener diferentes interpretaciones a las que son. ¿Y a qué me refiero con esto? Que Goyo diciendo que Sukuna no lo dio todo es por el simple hecho de que no pudo utilizar la mayoría de sus técnicas y eso se da a entender dentro del contexto. ¿Por qué? Porque no servían justamente contra su infinito. Literalmente lo único que iba a servir contra el infinito eran las adaptaciones de Majuraga. Así que amigos, les duela, les arda la cola durísimo. Sukuna sin Megumi no le ganaba a Goyo. Literalmente era un 3 contra 1. Luego se volvió 4 contra 1 junto con Ajito y luego un 5 contra 1 junto con Gege. Así de sencillo, les guste o no. Que Sukuna sin Megumi sí hubiera perdido fijo contra Goyo. Tú sienten, listo. Y no es malo el hecho de que Goyo haya perdido aunque nos parte el corazón y se dé nuestros personajes favoritos. Simplemente él se tenía que ir para que la trama avanzara. Y ahora mismo está increíble. Sí, tiene sus guionazos de repente, pero de cualquier modo sigue siendo una gran obra. Probablemente va a ser de las mejores de todos los tiempos en lo que consta del manga y del anime. Junto con el Nen y sus derivantes de Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen posee uno de los mejores sistemas de poder. Este punto es algo bastante interesante porque la verdad creo que sí tiene de los mejores sistemas de poder la energía maldita. Si es que lo llegas a comprender. Mi problema con el sistema de poder de Jujutsu Kaisen es que es algo muy sencillo, pero Gege es ese clásico chiquillo que se quiere creer más listo que todos explicándolo de una manera rimbombante. Utilizando palabras grandotas y simplemente cosas ridículas para las explicaciones. Llega a ese punto incluso donde puede ser un poquito cansado. Como en algún momento lo dije, la técnica de bollo la podías explicar de manera mucho más sencilla. ¿No? ¿Qué números negativos? ¿Y qué esto? ¿Qué lo otro? Simplemente no. Ah, mira, el poder de este color atrae. El poder de este color repele. Los juntas se hace un vacío. ¿Qué tan difícil era eso? El infinito. Ah, y es que pones espacio finito infinitamente mientras más te acercas y por eso no lo vas a poder tocar. Más fácil hubiera sido decir, te vuelves más lento mientras más te acercas. Por eso nunca lo vas a tocar. Era fácil. Era sencillo. Igual que Hakari. ¿Cuál es prácticamente su técnica maldita? Tener suerte. Tiene una en tantas probabilidades de acertar su jackpot. Y cuando lo hace, pum. Energía maldita infinita. Les acabo de resumir así la técnica de Hakari. No se esfuercen tanto con la parte del manga donde lo explican. Porque sí llega a ser un poco ridícula de repente la explicación exageradamente larga. A veces Gege sí se pasa. La gente dice que el autor ama a Sukuna. Pero Agoyo lo trataba mucho mejor y nadie decía nada. Estoy completamente en desacuerdo en este punto, amigo. Realmente Sukuna tiene todos los guionazos de su lado. Tiene muchísimo mejor trato por Gege. Y pues esto tiene toda la lógica del mundo. Simplemente él tiene que llegar al final y ser un villano odiado. Hasta cierto punto. Porque no sé por qué a muchos les cae súper bien Sukuna. Pues por el hecho de que la trama y la historia tienen que avanzar de cierta manera. Y lo está haciendo bien. Pero Agoyo no lo trataba bien. Que literalmente a Agoyo le quitó a su mejor amigo. Le va quitando a sus estudiantes. Agoyo literalmente es el personaje más fuerte dentro de su propio universo. Pero nunca ha ganado ninguna de las batallas más importantes que ha tenido que tener. La primera contra Toji la perdió. Literalmente ya después regresó y como el iluminado y logró hacer justicia. Después de eso lo logran encerrar en Shibuya. Después de eso regresa y dice. Les voy a ganar a todos. Sukuna lo elimina. A Agoyo no lo trataban muy bien. Irónicamente el mismo editor dice que Agoyo se parece mucho a Gege. Y a Gege esto no le gusta. La muerte de Gege era necesaria para darle más protagonismo a los demás personajes y a sus protagonistas Itador y Yuta. Entendiste todo amigo. Tú entendiste todo. Esta no es una opinión polémica realmente. Esto es lo que era necesario que se dijera. Así de sencillo. Gege se tenía que ir. No puedes tener a este personaje exageradamente roto. A menos que haya otros como él. Que digo al final del día todos terminaban pasando la técnica del infinito de una u otra forma. Pero aún así Goyo era una bestia. Un tanque y puede acabar con todos. Ya que Sukuna acaba con él. Pues si te quedas con el gran malo. Y que los demás van a tener que unirse para padelar contra él. La parte bonita es que le atinaste justamente a lo que acabas de decir. Acaban de salir los spoilers del capítulo 249 de Jujutsu Kaisen. E Itadori y Yuta son los que se están rifando. Me da flujera leer medio capítulo donde solo explican cómo funciona una habilidad. Y después leer medio capítulo más. Donde explican una técnica basada en dicha habilidad. Solo para que después tenga que leer medio capítulo más. Donde explican cómo contrarrestar la habilidad. Es lo que les digo. Jujutsu Kaisen tiene un gran problema. Tiene un gran sistema de poder. Pero está sumamente mal explicado en muchas ocasiones. Ya que lo entiendes. Literalmente dices. Esto era demasiado sencillo. ¿Por qué me lo explicó de esta peor manera? Pero si es Gege Akutami. Parte de su encanto. Lo queremos. Pero vas a caer Gege. Sukuna va a ser un Madara 2.0. Pues fíjate que después de los spoilers del capítulo 249. Puede que no. Yuta está dando la gran batalla que todos esperábamos. Ya se nos mostró su expansión de dominio. Y Tadori literalmente va a jugar un punto muy importante. Al separar las almas de Megumi y de Sukuna en algún punto. O por lo menos eso es lo que esperamos. Mínimo ahorita. Ya no lo veo tan roto. Sukuna sí se está desgastando. Aunque ya en este punto también se mencionó. Que él está comenzando a recuperar su energía malita. Sus reservas. Entonces tienen que actuar rápido. Sin la ayuda de la trama. Goyo se papea a cualquier versión de Sukuna. Completamente de acuerdo. Hay un mito bastante grande que decían. Es que el Sukuna de la era Heian era el verdadero. El más fuerte. Amigo. El Sukuna de la era Heian. Que existía en la era Heian. Literalmente no tenía las técnicas de Megumi. Ni las 10 sombras. Ni la adaptación de Majoraga. Él no podía papearse a Goyo. Goyo lo destrozaba. Obviamente el mismo Goyo dice que tendría que pelear en serio. Y que sería una batalla bastante reñida. Pero de cualquier modo Goyo ganaría. Y eso se nos muestra en el Goyo contra Sukuna. Sukuna sin Megumi. Sin las adaptaciones de Majoraga. Sin la ayuda de todo esto que está detrás de él. Realmente él no hubiera podido vencer a Satoru Goyo. El Megumi Kuna es el que puede vencer a Goyo. Jujutsu Kaisen tiene uno de los mejores villanos antagonistas de los últimos años. Por lo menos en el Shonen. Cada villano de la obra está bien pensado. Y cumple su rol en esta. En este anime se deja de romantizar a los villanos. Y eso es un punto a favor. Un villano está bien hecho cuando te da coraje lo que hace. Completamente cierto. Fuera de todo nuestro mame de vas a caer Gege y Sukuna y sus guionazos. Que sí tiene bastantes. La verdad es que cumple perfectamente con su misión. Sukuna y todos los villanos que hemos visto dentro de esta obra nos generan esas emociones. Algo que también hace muy bien Demon's Dayer hasta cierto punto. Demon's Dayer nos la genera yo creo que en el aspecto de que quieres que ganen los buenos porque te caen muy bien. Pero en el caso de Jujutsu Kaisen los malos son los que te generan estas emociones negativas hacia ellos. Y por eso quieres que pierdan con toda tu alma. La verdad es que sí. Un villano no tiene que tener grandísimas aspiraciones para ser un gran villano. Lo que tiene que tener es un gran choque contra el protagonista y contra los personajes que realmente se ponen a su frente. El hecho de que Gege le guste matar a sus personajes le da como ese sentimiento al manga que nunca sabes quién la va a palmar. Pero todo esto se arruina cuando ves que el mangaka está enamorado de un personaje. Como dijo Yuta, la maldición más fuerte de todas es el amor. Normalmente estaría completamente de acuerdo, pero ya en estos puntos hemos estado viendo cómo a Sukuna sí se le está acabando la energía maldita. Cómo le está costando un poquito más de trabajo. Obviamente sin que él lo demuestre, pero se nota que se está cansando poco a poco. Aunque también ya llegó el punto en donde se va recuperando. Entonces mínimo lo que vamos a ver ahora mismo es una batalla impresionante. Todo esto después del capítulo 249. Yuta se está rifando y Tadori se va a rifar. Probablemente regrese Goyo. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero ahora mismo estoy al filo del asiento con todo lo que hemos visto en Jujutsu Kaisen. Sinceramente, Giga Kutami yo creo que es de los mayores genios de esta época en cuanto a la creación de una historia. Y bueno familia anime, esas fueron todas las opiniones controversiales en este video. Como bien lo dije, vayan al apartado de comunidad en el canal de YouTube. Ahí mismo se encuentran con el nuevo posteo para poder dejar sus opiniones controversiales. Ya sé cómo ustedes van a poder salir en el siguiente video y con mi persona, debatiendo, dándoles la razón, simplemente diciendo que no estoy de acuerdo, pero que veo su punto o cualquier tipo de interacción con todos los comentarios que van dejando. De verdad, muchísimas gracias por recibir también esta sección. Me da muchísimo gusto que les guste y simplemente me da muchísimo gusto poder compartir todo con ustedes. Siento que eso es lo bonito de esto realmente. Que podemos platicar entre nosotros como amigos porque a veces nos hace falta con quién estar echando este desmadre sobre el manga y el anime. Así que no lo olviden, denle like, suscríbanse, compartan, utilicen esa campanita, actívenla ahora mismo y hagan todo lo que se hace en esta bella plataforma. Yo me debo de retirar por ahora, pero ya lo saben, tenemos videos nuevos todos los lunes y los miércoles y pronto se viene otro material. Familia anime, me retiro por ahora, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden dejar sus opiniones controversiales una vez a la semana. ¡Kumaru Fuera!